Ese con la p***a corta me lo tiró. ¿De Macías te tiró la cullara? Sí. Pero Macías reenganza, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y pues no me participo, yo tengo que acordarlo. Y no me interesa porque no es un duelo. No me preocupación. No me preocupes. No me preocupes. ¡Ah! ¡Quin barrio! ¡Sí! ¿Con una cuchara? Sí, con una cuchara. ¿Dónde vas a tener que hacer una tarea ahí? ¿A la tarea porque ella no te pegue? No. ¿A la tarea? ¿A la tarea? Yo no te quiero decir que alguien está haciendo lío. Yo sabía que ella lía mucho. y más rebelde que yo no y adelante no 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 No, 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 no. Y no pongo que la tarea. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Gracias! ¡Gracias! Me pago en todo Me pago en todo Me pago en todo Un poco no Me pago en todo ¡Anda! Heleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleclea ¡S pokotén! ¡S pokotén! ¡S pokotén! ¡S pokotén! ¡Ven a las unes! ¡Oye, ven a las unes! Cuidado. Ahora la loca. Por... también. Por acá a ver. Por atrás voy. Por acá no no por atrás. Por acá. Por aquí. Por acá no. Aquí. Por acá. Por acá. Se ve. Por acá. Tengo que ir con el mal así Ah, pero ¿Qué pasa? Tengo que ir con el mal así La mala pues no importa La mala pues no importa Yo no me importa La mala pues no importa La mala pues no importa La mala pues no importa Esta es escuela Como que no, como Tiene un chaval pero Porque esto parece No un directo Un directo Y no se sabe Que es lo que No lo hago pero Tengo que hacer Cinco mil loco Como de Y no la Pero la hago porque me cago Lo hago porque Y tenemos que tener una batera Son Que puedas Que puedas Que puedas Que puedas Que puedas Lo he rotado con un cabrón Lo he rotado con un cabrón Lo he rotado con un cabrón con una versión, una versión, esta versión me está calzando wey pero yo lo que me voy a hacer en esto no tengo que saber yo lo voy a hacer en la cuarta serie como también no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no esto tipo de rojo, para eso esto tipo de rojo toma, wey, and down i en su ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Muyo!